Música Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección que forma parte del curso de CakePHP3. En esta nueva lección vamos a tratar el tema de las migraciones. Las migraciones es una forma en la que nosotros podemos estructurar nuestra base de datos bajo un mismo entorno del lenguaje, que en este caso es PHP. Utilizando programación orientada a objetos podemos ir creando cada una de estas tablas y sus respectivos campos, el cual van a formar parte de nuestra aplicación. A su vez también las migraciones nos sirven para mantener un control de versiones de nuestra base de datos, ya que a partir de ciertas sentencias que vamos a ejecutar desde la línea de comandos, el cual lo vamos a ver en un momento, cada clase PHP que nosotros vayamos a crear va a ser semejante a generar una versión de nuestra base de datos. Acá me encuentro en la documentación oficial del framework y a decirles también que CakePHP en su nueva versión tiene incorporado un plugin para poder implementar de manera bastante sencilla las migraciones dentro de nuestro proyecto. Y a su vez este plugin está soportado por la librería PHINX, el cual podemos también utilizarlo dentro de cualquier proyecto escrito en PHP. Entonces no está de más darle una revisión a la documentación, tanto de las migraciones que nos provee la documentación de CakePHP, como también de la librería PHINX. Si se acuerdan, nosotros ya tenemos nuestro proyecto totalmente instalado, configurado y conectado a nuestra base de datos, que lo hemos llamado PokeIC. Y estoy trabajando bajo un entorno en la nube llamado Coding, el cual acá en la parte izquierda pueden ver nuestra estructura de archivos de nuestro proyecto. Acá en la parte inferior derecha podemos ver la terminal. Entonces vamos a aprovechar también esta lección para conocer la línea de comandos de CakePHP. Voy a traer esta ventana acá arriba en la parte superior para que puedan visualizar de mejor manera las sentencias que nosotros vamos a ejecutar. Voy a cerrar esto de acá abajo. Voy a poner un clear. Y como puedan observar, ya me encuentro en la terminal, que se asemeja a la terminal en Linux, porque en sí estamos trabajando bajo una plataforma Linux. Entonces nosotros podemos acceder a las sentencias que nos provee la línea de comandos de CakePHP con la sentencia BINCAKE. Si nosotros ejecutamos BINCAKE en este momento, nos va a dar la bienvenida a la consola de CakePHP. Si se fijan acá en la parte superior, nos muestra la versión en la cual estamos instalados, que es la versión 3.1.4. Si nosotros nos dirigimos acá a la página oficial del framework, actualmente podemos observar que se encuentra una nueva versión de la rama 3, que es la versión 3.1.6, que salió el 23 de diciembre del año pasado. Actualmente estamos en el año 2016. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, aprovechando que tenemos la estructura inicial de nuestro proyecto, vamos a proceder a actualizar inicialmente nuestro framework a la última versión. Y como CakePHP está estructurado bajo Composer, entonces simplemente debemos ejecutar Composer Update. Y lo que va a proceder es a actualizar cada una de las dependencias y en sí el núcleo del framework a la última versión. Como pueden observar acá, se cargaron las distintas dependencias para la actualización. Voy a generar un Clear y voy a volver a escribir BINCAKE. Y ahora podemos observar que nos encontramos con la última versión del framework, que es la versión 3.1.7, que recientemente acaba de salir. Entonces, posteriormente, dentro de esta bienvenida, podemos observar los shells disponibles que tenemos acá para ejecutar dentro de nuestro proyecto. Y en particular vamos a enfocarnos en esta lección en la sentencia Migrations, el cual nos va a servir y nos va a ayudar bastante para crear nuestras migraciones. Entonces, ¿qué les parece si ejecutamos BINCAKE Migrations? Ejecutando esta sentencia, nosotros podemos observar la ayuda que nos provee la línea de comandos indicándonos las sentencias, opciones y comandos que nosotros podemos ejecutar dentro de las migraciones. Acá en la parte inferior podemos ver los comandos disponibles. En este caso tenemos CREATE para crear una nueva migración. Algo interesante, también tenemos la opción Migrate para ejecutar cierta migración. Tenemos Rollback para revertir nuestra migración. Entonces, como nosotros estamos tratando y estamos desarrollando un proyecto para nosotros ir guardando nuestros enlaces favoritos, dijimos que vamos a arrancar con un módulo de usuarios. Lo que vamos a proceder a realizar es nuestra migración para nuestra tabla usuarios. Entonces, voy a crear aquí un Clear y voy a ejecutar BINCAKE Migrations, la sentencia CREATE, que nos va a servir para crear nuestra nueva migración. Y vamos a escribir el nombre del archivo de nuestra migración. En este caso lo voy a llamar CREATE Users Table. Algo muy importante que deben tomar en cuenta acá es la forma en que nosotros estamos definiendo el archivo de nuestra migración. Si se fijan, estamos definiéndolo primeramente de una manera bastante descriptiva. Estamos indicando que estamos creando nuestra tabla de usuarios. Y algo también que deben tomar en cuenta es que lo estamos haciendo en un formato CamelCase. Entonces, nosotros le vamos a dar a ENTER y posteriormente acá nos indica que ha sido creada la migración. Si nosotros nos dirigimos a la estructura de directorios de nuestro proyecto, podemos observar que se creó dentro del directorio CONFIG un directorio llamado Migrations. Y es en este directorio donde se van a ir almacenando cada una de nuestras migraciones. Y podemos observar acá nuestro archivo de la migración que acabamos de crear para crear nuestra tabla de usuarios. Si procedemos a abrir nuestro archivo, podemos observar que la línea de comandos nos ha creado una estructura básica para nosotros ir creando nuestra tabla y los respectivos campos, en este caso, de nuestra tabla usuarios. Entonces, podemos observar que estamos creando una nueva clase que va a extender de la clase Abstract Migrations. Y acá en la sección de comentarios nos especifica los distintos métodos que nosotros podemos utilizar, ya sea para ir creando nuestras tablas o ir creando cada una de las columnas que corresponden a los campos de cada una de nuestras tablas. Entonces, vamos a utilizar acá el método Change para ir creando y estructurando nuestra tabla. En las anteriores versiones, tanto del Framework como de la librería PH y NX, se utilizaban dos métodos, que eran el método App y el método Down. El método App nos servía para ir creando las distintas tablas con sus respectivos campos. Y el método Down servía para nosotros ir creando la acción reversible a la migración. Es decir, que si por ejemplo nosotros creábamos una nueva tabla, CreateTable, nosotros desde el método Down teníamos que eliminar la tabla por si nosotros queríamos revertir esta migración. Que desde luego llegaría a ser con DruckTable. Pero en esta nueva versión nos ofrece un método llamado Change, el cual este va a ser para que nosotros vayamos definiendo nuestra tabla y los campos. Y cuando nosotros vayamos revertiendo la migración, si es que así lo requerimos, la reversión se va a implementar de manera automática. Siempre y cuando utilicemos los métodos que nos menciona acá. Desde luego no está de más siempre revisar la documentación que nos ofrece CakePHP, el cual pueden ir viendo a detalle cada una de las opciones que nos provee. O si quisieran saber a mayor detalle, la documentación de PH y NX está disponible. Entonces, viendo todas las facilidades que nos provee este plugin dentro de CakePHP3, vamos a comenzar creando nuestra tabla dentro del método Change. Vamos a comenzar creando una variable Table. El cual, este va a ser igual a la llamada al método Table, que nos va a servir para crear nuestra tabla. En este caso, como estamos creando nuestra tabla de usuarios, vamos a generar la tabla Users. Y a partir de esto, nosotros vamos a utilizar el método AddColumn, el cual nos va a servir para ir definiendo cada uno de los campos que va a conformar nuestra tabla Users. Como primer campo, podemos colocar, por ejemplo, un FirstName, que va a ser el nombre del usuario. Adicionalmente, vamos a ir agregando ciertos parámetros para ir especificando el campo. En este caso, lo vamos a llamar de tipo String. Y como estamos trabajando bajo el motor de MySQL, esto automáticamente lo va a representar como un campo de tipo Varchar. Adicionalmente, nosotros podemos también enviar un arreglo con especificaciones más detalladas del campo. En este caso, podemos utilizar la sentencia Limit para ir definiendo el límite de caracteres que va a contener el campo. En este caso, vamos a colocarlo como 100. Y yo lo creo conveniente para un campo de FirstName. Seguido de esto, vamos a seguir utilizando el método AddColumn para ir definiendo los otros campos. En este caso, vamos a definir el campo Email. Lo vamos a definir también como String. Y vamos a pasar el correspondiente Array con la sentencia Limit. También lo vamos a colocar de 100 caracteres. Otro campo que es bastante importante es el campo Password. Ya que lo vamos a utilizar más adelante para la autenticación del usuario. En este caso, también lo vamos a definir como String. Y ya no va a ser necesario definir el arreglo con el límite. Ya que por defecto, nos va a colocar los 255 caracteres que corresponde a un campo Varchar. En el caso de MySQL. Seguido de esto, también vamos a definir una columna que va a ser el Roll. El cual, como estamos trabajando bajo MySQL, lo vamos a animar como tipo de campo Enum. Y seguido de esto, vamos a colocar nuestro respectivo AssetLock con los valores que van a corresponder a nuestro rol del usuario. En este caso, vamos a utilizar la sentencia Values. Lo cual, dentro de este, vamos a ir colocando los valores que vamos a necesitar. En este caso, los tipos de roles que vamos a implementar dentro de nuestro proyecto van a ser tipo Admin y tipo User. De acuerdo, entonces, vamos a seguir completando los campos para nuestra tabla. Perdón, acá es AddColumn. Lo que nos faltaría acá es un campo Active para ir viendo el estado del usuario. Si es que va a estar habilitado o va a estar deshabilitado. Y esto lo vamos a definir como un campo Boolean. ¿Sí? Ya que puede ser tanto True como False. Y seguido de esto, nos quedaría los campos Created y Modificed, el cual van a ir manejando las fechas de los registros, ya sea cuando se hayan creado o cuando se hayan eliminado. Perdón, cuando se hayan actualizado. Entonces, vamos a definir el campo Created y lo vamos a definir como campo Date Sign. Podemos copiar esto, ya que va a ser prácticamente lo mismo para el campo Modificed. Y finalmente, vamos a terminar con el método Create, el cual va a proceder a crear nuestra respectiva tabla. Entonces, una vez que nosotros hayamos estructurado cada uno de los campos de nuestra tabla, en este caso, los users, podemos utilizar una nueva sentencia para ejecutar la migración. Vamos a escribir BeanCake, Migrations, y la sentencia Migrate. El cual, si le damos Enter, nos indica que todas las migraciones, en este caso, la que tenemos, que es la de crear la tabla Users, ha sido creada. Acá me encuentro en mi base de datos, que lo hemos denominado Pocket. Y como podemos observar, tras ejecutar la sentencia para ejecutar la migración, se nos ha creado la tabla Users, tal como nosotros la hemos definido, pero adicionalmente, se nos ha creado la tabla P, H y NX Log. Esta tabla es bastante interesante y no debemos borrarla, ya que este va a ir almacenando cada una de las versiones de las migraciones que nosotros vayamos a ejecutar. Como nosotros hemos ejecutado la migración para crear nuestra tabla de usuarios, se nos ha creado un registro con la versión de la migración, que lo va a generar automáticamente el plugin, y también los campos B, Creados y Modificados. Entonces, a tomar muy en cuenta eso. Si nosotros ahora nos enfocamos en la tabla que en sí hemos creado con nuestra migración, podemos observar acá en la estructura que se nos ha creado los campos tal como nosotros lo hemos indicado. Entonces, como pueden ver, nosotros no hemos necesitado de sentencias SQL para ir creando cada una de estas campos y la estructura de nuestra tabla Users. Simplemente hemos trabajado bajo un mismo lenguaje que es PHP y con programación orientada a objetos para ir creando cada uno de nuestros campos. Acá nos podemos encontrar con una situación un tanto particular. ¿Qué sucede si nosotros queremos agregar o eliminar un campo? Entonces, si nuestra aplicación y en concreto esta tabla se nos encuentra poblado con datos ya reales, entonces nosotros nos vamos a ver obligados a crear una nueva migración para añadir un nuevo campo, por ejemplo. Pero, como en este caso nosotros acabamos de crear nuestra tabla y no tenemos ningún dato real almacenado en ella, podemos nosotros revertirla para modificarla y nuevamente ejecutarla. Y eso lo hacemos también desde la línea de comandos. Podemos utilizar la sentencia BIM CAKE MIGRATIONS ROLLBARK. Perdón, acá es ROLLBARK. Me faltaba una C. Y podemos observar acá que nos indica que la migración ha sido revertida. Entonces, lo que va a hacer esta sentencia es revertir la última migración que hemos creado, que en este caso sería para la creación de la tabla Users. Si nosotros volvemos a phpMyAdmin y actualizamos nuestra base de datos, podemos observar que se ha eliminado, es decir, se quitó la tabla Users, pero siempre se va a mantener la tabla phinxlog, que como bien les decía, va a manejar las versiones de nuestras migraciones. Entonces, lo que procederemos acá es a modificar nuestra tabla. Podemos acá agregar un nuevo campo que va a ser el lastName, que va a contener el apellido del usuario. Lo vamos a mantener como string y le vamos a colocar igual un limit de 100 caracteres. Una vez que nosotros hayamos modificado nuestra tabla, podemos nuevamente ejecutar beancakeMigrations migrate. Nos vuelve a indicar que nuestra migración ha sido ejecutada y si nosotros actualizamos phpMyAdmin, podemos observar que nuestra tabla Users nuevamente ha sido creada y con nuestro nuevo campo que llegaría a ser el lastName. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos ir revirtiendo nuestras migraciones si es que quisiéramos realizar alguna modificación. Pero, ojo, nuevamente les repito, si ustedes ya tienen almacenado información, datos reales, en este caso de nuestros usuarios, no vamos a poder revertir la migración, ya que si lo idealizamos, nos va a borrar todos nuestros datos. Para ese caso, tendríamos que crear una nueva migración, el cual únicamente va a definirse la nueva, el nuevo campo que en este caso sería lastName. Bien, ya hemos aprendido a crear nuestras migraciones de manera bastante sencilla como lo han podido observar. Para finalizar, vamos a crear la migración también para ir almacenando nuestros enlaces favoritos. Y para ello, vamos a crear una tabla llamada Bookmarks, el cual va a contener los datos específicos para cada uno de nuestras URLs. Pero, en este caso, lo vamos a hacer de una manera muy particular. Vamos a hacerlo creando una migración bastante personalizada. Nuevamente, dentro de mi línea de comandos, vamos a ejecutar Bean Cake. Y en este caso, vamos a ejecutar la sentencia Bake, que nos va a servir para generar código. Y seguido de esto, vamos a ejecutar la sentencia Migration. Posteriormente, vamos a colocar el nombre de nuestra migración, que lo vamos a llamar Create Bookmarks. Y seguido de esto, vamos a ir definiendo cada uno de nuestros campos. Por ejemplo, vamos a colocar un título, que lo vamos a denominar como String. También vamos a colocar una Description, que va a ser la descripción de nuestro enlace. Lo vamos a definir como Text. También, la URL, que es bastante importante, que también lo vamos a definir como Texto. Y los campos Created y Modified. Si le damos Enter, podemos observar que nos indica que la migración ha sido creada. Y acá, dentro de nuestro directorio de migraciones, podemos observar nuestro nuevo archivo. Y como pueden ver, acá ya tenemos cada uno de nuestros campos definidos. Entonces, esta es otra manera en la cual nosotros podemos ejecutar migraciones mucho más personalizadas. El cual vamos a ir definiendo el campo que va a corresponder, es decir, cada uno de los campos que va a corresponder a nuestra tabla. En este caso, nuestra tabla Bookmarks. Pueden observar que acá incluso se van definiendo más parámetros que se pueden ir enviando a nuestro método AddColumn. En este caso, el título que va a ser como String. Acá, límite, 255 por defecto. Podemos esto modificarlo a 150, por ejemplo. Acá, en la Description, como es de tipo texto, entonces, no va a tener un límite. La URL también lo hemos definido como texto y los correspondientes campos Created y Modificed. Posteriormente, se ejecuta el método Create y ya tendríamos nuestra migración creada. Adicionalmente acá, lo que nos faltaría es la asociación con nuestra tabla de Users. Es decir, que nuestra tabla Bookmarks tiene que tener asociado un usuario, ya que dentro de nuestra aplicación, un usuario va a ir creando cada uno de sus respectivas ítems para colocar sus URLs, es decir, los Bookmarks. Entonces, vamos a, acá, aumentar nuestra relación, es decir, la asociación con la tabla Usuarios. Para ello, acá voy a crear un campo RefTable, el cual va a ser igual a la llamada al método Table y acá vamos a llamar a la tabla el cual vamos a aplicar nuestra llave foránea. En este caso, va a ser la misma tabla Bookmarks. Seguido de esto, vamos a utilizar la variable RefTable para agregar una nueva columna. En este caso, esta nueva columna va a ser la llave foránea. ¿Qué va a ser? User ID. Tal como nos lo indica la documentación de KPHP de acuerdo a las convenciones, ¿no? El nombre de la tabla en singular seguido de una barra baja y la llave ID. Seguido de esto, nosotros tenemos que definir el campo que en este caso va a ser Integer y también un arreglo. En este caso, vamos a utilizar la sentencia Signet el cual lo vamos a setear como Disable. ya que nuestra llave foránea solo va a admitir números positivos. Y finalmente, vamos a llamar al método AddForeInK, el cual también vamos a definir nuestra llave foránea que va a ser User ID, la tabla de la cual vamos a relacionar que llegaría a ser Users, el campo llave de la tabla Users, en este caso, que va a ser ID y nuestro respectivo Aseglo. Dentro de este arreglo, nosotros podemos ir especificando más parámetros, como por ejemplo, la sentencia Delete, el cual lo vamos a definir como Cascade, y la sentencia Update, el cual lo vamos a definir como NoAption, en este caso. Entonces, esto estoy definiendo de tal forma que nosotros cuando vayamos a eliminar un usuario, también se eliminen sus URLs, es decir, sus bookmarks asociados. ¿Listo? Entonces, finalmente, voy a ejecutar el método Update para actualizar la migración con esta nueva sentencia que va a ser la llave foránea de nuestra tabla Usuarios. Una vez hemos definido este nuevo campo, vamos a volver a nuestra terminal y vamos a ejecutar BeanCakeMigrations Migrate. Nos indica que la tabla, es decir, nuestro archivo CreateBookmarks, la migración ha sido ejecutada. Si nosotros nos vamos a PHP Media Admin, actualizamos, podemos observar nuestra nueva tabla Bookmarks. Si nos vamos a la parte de estructura, podemos ir viendo cada uno de los campos que hemos ido definiendo, incluyendo nuestra llave foránea UserId. Entonces, de tal forma nosotros hemos ido creando nuestras migraciones, tanto migraciones básicas como migraciones personalizadas y también aprovechando a conocer la línea de comandos de KPHP y ya estructurando nuestra aplicación relacionando la tabla Usuarios con nuestra tabla Bookmarks para ir guardando los enlaces favoritos. Y bueno, eso era todo lo que quería mostrarles en esta nueva lección. No olviden siempre ir revisando la documentación que nos ofrece KPHP e ir ustedes ejecutando sus propias migraciones. Entonces, nos vemos hasta la próxima lección donde vamos a ir aprendiendo más características de este grandioso framework. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!